¡Hola tripulación! ¿Cómo han estado? Espero tengan su sonrisa así gigantesca que no debe fallar si son de la tripulación y que me voleen la barda con tres videos de tips seguidos. Y en este tiempo las personitas que son fans de los videos de compras, recomendados y cositas me estuvieron diciendo mucho ¡Ya sube un video de house! ¡Sube compras! ¡Sube, sube, sube, sube! Y yo sí lo estoy preparando y es justo lo que traigo en este video. Como siempre lo hago, se lo separé todo por tiendas. Igual les daré tips para comprar en cada tienda y recomendaciones porque pues una va agarrando así como callito y es lo que les quiero compartir también. Y bueno, ya sabes, si te gustan los videos de recomendados y cositas de internet, te invito a que te quedes, te pongas muy cómoda y si de plano no te gusta nada, espero mínimo te entretengas y aprendas de los tips para que después no te cuenten ni te cuenten. Bueno, ya vamos, que se nos hace más tarde. Quiero comenzar con las tiendas que tienen envío gratis porque son las que me matan. Ya que muchas te venden todo súper barato y con el envío, ya caíste. Voy a comenzar con Choyes, que es mi favorita en calidad y con envío gratis. Es cierto que las cosas tienen un precio elevado porque no te cobran el envío, pero ahí te va el tip y el secreto de esta tienda. Vete a las rebajas. Muchas veces hay cosas muy bonitas en rebajas. Yo siempre me voy a las rebajas. Es a lo que me voy y pongo el límite así como de 10 dólares a 20. Muchas veces pensamos que lo que está en rebaja es lo más chafita, pero con Choyes no es así. Les puedo asegurar que el 95% de las cosas en rebaja de Choyes son buenísimas y todo lo que encargué esta vez fueron cosas en rebaja. Excepto una cosa y es lo que les voy a enseñar primero. Son estos zapatos que me encantaron. Son como tipo vans, pero pues obvio no tienen marca. Creo que están hechos en Corea. Sí, están hechos en Corea. En serio son imitaciones. Yo no usaría piel de verdad, pero sí se siente súper suavecito. Me gustaron mucho, ya les he dado bastante carrillita. Son talla 40. Yo soy 40 en Europa. En Estados Unidos soy 8.5. Pero les prometo que voy a investigar mi número mexicano. Se los voy a dejar abajo en la cajita de info o por aquí en el video. Y sí, estoy encantada porque me sacan de la puro. Son súper cómodos. Combinan con todo porque pues son negros. Y también siempre me los chulean y me preguntan que dónde los compré. Y pues yo, son de Choyes. No sé qué tiene esta tienda que siempre saca como mi lado rayado. Esta me pedí de los Beatles. Creo que una chica me comentó que tenía esta rayada. Y yo la vi y la pedí. Así que ya te la copié. Lo siento. Y es igual a la negra que les enseñé la otra vez de Choyes. Igualita, igualita. Solo que esta es rayada. Otra cosa rayada. Y pedí este crop top que es en negro con rayas blancas. Igual todavía no lo uso. Pero creo que lo voy a modelar para ustedes. Este es talla S. Este sí traía tallas. Y me gustó muchísimo. Igual es de la calidad de la blusa de los Beatles. Que aguantan muchísimo. Pero muchísimo. Lo que es muchísimo. Otra cosa rayada. Upsi. Y es este vestido. También súper cómodo. Este vestido tiene rayas y colores contrarios. Ya lo vieron. Es muy cómodo. Y está como a largo perfecto. No me tengo que andar preocupando de enseñar el rabo por ahí. Y por último de ropa de Choyes. Esta blue. Bueno. Yo la veo como blusa porque soy un monstruo. Pero se supone que era un vestido. Igual. Siempre fíjate muy bien en las medidas. Y también recuerda que esta clase de vestidos pues estiran. Y a la hora que estiran se acortan. Me gustan las morsas. Trae una morzona en frente. Y una morcita atrás. Está muy cómoda. Y también es del mismo material que les he enseñado. La primera vez que pedí en Choyes. Pedí este reloj que es imitación Casio. Es de hace dos años. Y miren. Todo le sirve aún. La pila. La luz. Todo le sirve. Lo único malo es que se despintó. Como ven es dorado. Pero con el uso se volvió plateado de la parte de adentro. Este me salió como en 35 dólares. Así como que. Y ahora que lo encuentro en las rebajas. No me acuerdo si salió a 6 o 7 dólares. Pero si ustedes llevan tiempo buscando uno. Aunque sea imitación. Pueden buscarlo en Choyes. Espero todavía lo tengan. Porque si estaban pidiendo muchísimos. Otra página que detecté con envío gratis. Es una que se llama Twin Cities. Y de ella pedí esta bolsa roja. Es una bolsa bastante grande. Tú la puedes adecuar como más te guste. Hacerla más pequeña si quieres. Yo aquí le amarré. Pero se estira bastante. Tiene varios compartimentos. Y tiene una correa para que te la pongas de lado. Y este rojo apagadón me encanta. Y se me hizo de muy buena calidad. Ya saben que yo amo mi contorno de T-Mart. Pero ahora sí ya. Se murió. Así que decidí pedirme. Y aprovechando el envío gratis. Este contorno con iluminador. Como ven está súper básico. Nos dejamos de que tono. Que no sé qué. Esto yo lo veo como un poco más universal. Y fácil de utilizar. Nada más difumina súper bien. Y ya listo tu contorno. Y tu iluminación. Me gustó bastante. Súper básico. Y al grano. También de curiosa me encargué. 20 pares de pestañas postizas. Estas están súper raras. Porque parecen como un hilito. Pero sí. A lo mejor me ven en futuros videos. Con la pestaña y postiza. Y pues ya vieron. Twinkle Dios está súper padre para pedir. Porque el envío es totalmente gratis. Lo que yo pedí. Me salió muy bueno. Pero vi la ropa. Y la veo como muy común. Como muy igual a los demás sitios. Así que no les recomendaría tanto pedir ropa. No me dio como la confianza. Así que te la recomiendo más como para accesorios. Para bolsas. Para cositas de belleza. Maneja también brochas. Y otras cositas por ahí. Que a lo mejor te pueden gustar más. Por último. La página con envío gratis que les traigo. Es Rosegal. Y de esa página pedí esta bolsa. Porque mi hermana pidió que la pidiera. Y me estaba dando lata. Así que la pedimos. Y me la presto para este video. Y bueno es así. Muy sencilla. Nada más trae este compartimento. Está bien cómoda. Bien amplia. No es de mi gusto. Pero es del gusto de mi hermana. Y siento que está perfecta para ella. Muy buena bolsa. Para mí pedí estos tacones. Yo casi no soy de tacones. Pero estos me llamaron bastante la atención. Y pues yo creo nada más los aguanto como una hora. Yo creo. Si bien me va. Y termino con el pie desviado. Ahí muriéndome. Y sufriendo. Y llorando. Arrastrándome. Tal vez. Bueno. Es que no los aguanto tanto. Soy bien exagerada. Igual son talla 40. Todos los zapatos 40 de todas las páginas me quedan. Así que la medida. Si está como que bien estandarizada. Y no hay cambios tan drásticos. Todos los 40 me quedan. Estas páginas con envío gratis. Son un poquito más tardadas. Así que espero que ustedes pidan de aquí. Nada más si son pacientes. Muy pacientes. Porque por ejemplo. Choyes. Me han contactado muchas chicas para preguntarme. Y siempre les llega su paquete. Pero a veces lo parten como en pedacitos. Por ejemplo yo pedí esto. Pero también pedí muchos accesorios. Y sé que van a llegar después. Pues sí necesitas ser paciente. Pero siempre vale la pena. Y te pones súper feliz cuando llegue el paquete hasta la puerta de tu casa. Y bueno. Ya vamos con las páginas que sí te cobran el envío. Shinside. Es mi página favorita para pedir ropa. Pero antes no te cobraba el envío. Ahora sí te lo cobra. Y no me había percatado de eso. Con más de 30 dólares ya no te cobra el envío. Por ejemplo si pides 31 dólares en cositas. Pues ya no te va a cobrar el envío. En donde quiera que estés. Comienzo por enseñarles este vestido. Tenía mucho tiempo tratando de pedirlo. Así como que me animaba. Como que no. Porque así estaba bien locochón. Pero a veces me siento muy atraída por la ropa así de exótica. Así que bueno. Me animé. Porque ya tenía mucho tiempo pensándola. Y porque las fotos que te ponen de las chicas reales. Que tienen sus vlogs. Como que te animan. Y te inspiran a saber cómo combinar algunas cosas. Que te quedas así como que sí está bonito. Pero no sé cómo combinarlo. A lo mejor por aquí te dejo algunas fotos de las chicas que vi. Igual sé que a muchas de ustedes no les va a gustar. Porque sí está bien locote. Y yo me la pensé mucho también. Pero por ejemplo este vestido. Aún lo tengo. Y no me arrepiento de haberlo pedido. También me la pensé mucho para pedirlo. Sale en el video de outfits para San Valentín del 2014. Me parece que es. Y muchas de ustedes me dijeron que vestido tan raro hay. No me gusta que no sé qué. Pero cuando lo traigo aquí en mi entorno. Me preguntan mucho que de dónde es. Y siempre llama la atención muchísimo. Me dicen me gusta tu vestido. Me gusta tu vestido. Y en serio está igual que cuando lo pedí. Me ha aguantado muchísimo. Me gusta mucho. Y jamás me voy a arrepentir de haberlo pedido. Esta blusa también la pedí de Shinside. Es la que utilicé en el video de aclarar la piel. Ustedes me preguntaron mucho que si yo la había hecho y todo eso. Y no. Es de Shinside. Como ven es abierta en la parte de aquí arriba. Ya la vieron en ese video. Y sí me gusta mucho. Yo últimamente traigo mucho la atracción por el color negro. Así que pues perfecta. Pedí esta blusa de encaje que es en un tono gris. Con detalles dorados y plateados. Se me hizo muy muy bonita. Muy glamurosa. Pero si se le transparenta todo. Le entra el viento por donde sea. Así que está perfecta para el calor. Si la puedes utilizar con un top. Para que no se te transparente todo todo todo. También pedí esta cosita que según era una jacket. Estaba en la sección de jackets. Sin embargo la veo muy delgadita. Es como de gamusa. Así que no sería jacket. Sería más bien como un tipo cardigan. No sé cómo decirle. Pero sí. Me gustó mucho sobre todo por el color. Está bien cómoda. Bien bonita. Es como para esas tardes de verano. En las que el frío está soportable. Pero sientes la brisa. Así que te debes cubrir. Me pedí un pantalón en Shinside. Muchas chicas me preguntan siempre. Que si es bueno y confiable. Comprar pantalones en Shinside. Yo les recomiendo que siempre siempre. Tomen su cinta métrica. Se me dan la cintura y la cadera. También el largo y el ancho de la pierna. Porque a veces vienen muy reducidos. A mí por eso casi no me gusta pedir pantalones. Porque son más bien como para chicas asiáticas. Así que siempre decido pedir mejor. Pantalones elásticos. Que estiren. Abajo les voy a dejar algunos pantalones que he pedido. Que me han quedado. Porque si dan de si y traen las medidas que yo tengo. Pero en los demás pantalones de mezclilla y eso. No confío. Porque los veo bien delgaditos. Una vez pedí uno. Y me quedó yo creo nada más en una pierna. Tenía curiosidad de pedir algo así. Una falda con tirantes. Cuando la vi llegar y vi esta cinturita. Dije. Y para mi sorpresa. Si que. Pero otro gran problema. Me quedó bien corta. Parte de mi trasero sale por aquí abajo de la falda. Y otra vez les recomiendo. Pero siempre fíjense en las medidas. Yo me fijé en la medida de cintura. Pero no me fijé en el largo. No dejen pasar ningún detalle de medida. Chequen todas las medidas que traiga. Y siempre siempre chéquense con su cinta métrica. Y yo soy super fan de las camisas a cuadro. Sobre todo de las verdes. Tengo una verde que me encanta. A lo mejor ya me la han visto mucho. Y bueno. Me pedí esta de Shinside. Son como tipo así como de franela. Me gustan mucho. Nada más que ya se me está acabando la época de utilizarlas. Porque son más como para otoño. Y esta otra que es más grande. Te queda como más flojita de la parte de atrás. Y si me gustó mucho. Pero pues igual ya se le está pasando la temporada. También de Shinside. Aguas con los pantalones. Chequen muy bien las medidas. Como les dije. Uno o dos. O hasta tres centímetros más. De lo que tú realmente mides. Otra página de la que pedí esta vez. Es Trends Gal. Me gustó mucho. Te dan un cupón de 50 dólares de descuento. En tu primera compra. Eso sí. No creas que puedes pedir cosas así dentro de los 50 dólares. Y que te lleguen gratis. Porque te cobran el envío. Haz de cuenta que pides como 100 dólares. Y te descuentan 50. Entonces nada más pagas 50. Más tu envío. Te cobra esta página según el peso de lo que pidas siempre. Y de esta página me pedí esto. Pero me lo pedí hace mucho. Y como el envío era el más barato. Pues tardó como tres meses en llegar. Así que ya está también fuera de época. Y es este cardigan así como tribal. Me gustó mucho. Sí. Pero pues ya hace más calor que frío. Y no lo voy a poder utilizar mucho. Sino hasta el siguiente otoño invierno. También pedí esta mochila. Trae cosas adentro. Que les voy a enseñar en el próximo video. De hecho creo que tendremos otro sorteo. Por las 200 mil suscripciones. Cuando ya las pasemos. Vamos a tener otro sorteo. Para que se estén muy en pendiente. Y aquí traigo las cositas adentro. En el próximo video las voy a mostrar. Pero sí. Volviendo a Trends Girl. Pues es esta mochila. Como color aqua con blanco. Me gustó mucho. Sobre todo porque ya viene la temporada. Que de la playa. Que metes el bloqueador. Tu toalla. Tu traje de baño. Tus cambios. Todo eso. Y se me hizo súper práctica. Y veraniega. También me pedí esta bolsa. Que es la que traigo ahorita. No sé. Todo lo que tiene este perro. Me llama mucho la atención. Y bueno. Este es como así. Tipo maletín. Te la puedes cruzar también en la parte de arriba. Y está como muy rígida. Muy resistente. Y también tiene muchas patitas en la parte de abajo. Para que no se te raye y se te gaste. Es así. Aquí traigo mis cosas de hecho. Y solo tiene una bolsita aquí para tu celular o algo. Y otra para algunas otras cositas. Y sí. Encantada con esta bolsa. Como que yo tengo algo malo que me gustan las bolsas para espantar gente. ¿No creen? Pedí también de una caja llamada Rose Wall Sale. Y en esta también el envío te cuesta según el peso de lo que pidas. Para empezar me pedí este rímel. Está súper chistoso. Me gustó por el gatito. Pero la máscara de pestañas es buenísima. Es a prueba de agua. Te aguanta muchísimo. No sé. Se me figura que fuera como de colágeno. ¿Quién sabe cómo? O de gomita. Pero también es súper fácil de quitar. Porque muchas veces pasa que las máscaras de pestañas que son a prueba de agua. Te arrancas como que todas las pestañas. Antes de que se te caiga el rímel. Y este se cae fácil. Pero no se cae fácil cuando lo traes así nada más. Y te deja las pestañas bien levantaditas. No sé si lo encuentren en otras páginas. Pero si es del gatito. Pues ya saben que es bueno. Bueno por lo menos a mí me gustó muchísimo. También pedí esta bolsa. Porque viene un cumpleaños importante el mes que viene. Y pues ya es para regalar. Si me la vio aquí. Pues ni modo. Pero sí. Se los quería compartir. Y sí. Está súper sencilla. A mí me gustó. Está medio elegante. Pero todavía trae la forma del paquete en el que venía. Igual. Esta página. Solo la recomiendo para pedir accesorios. Y si quieres pedir ropa. Siempre fíjate bien. Como te digo. Mírete con tu cinta métrica. Y siéntate a ver exactamente las medidas. Por último les traigo una tienda que descubrí de maquillaje. Que me gustó. Pero muchísimo. Lo que pasa es que yo tenía tiempo buscando este maquillaje. Donde comprarlo. Y aquí en México me había topado con puras personas bien abusivas. Que te venden algo así como lo de la tapita. A 50 pesos. 60 pesos. Y ya así como que. Está mejor invertir en esto de una vez. Ya en todo el territo completo. Y lo que cuesta. Y bueno. Este yo lo encargué de Camera Manic Asmetics. Esta tienda está en la mesa. Aquí en California. Tiene su sucursal. Su propia sucursal. Para que tú vayas a ver. Y que te pruebes todo en persona. Pero como yo siempre cruzo aquí muy cerquita. No voy más para allá. O por Ajuyá. Mejor lo encargué. Y no lo quería encargar a mi casa. Porque todos los paquetes que vienen de Estados Unidos. Rodean mucho. Van hasta el DF. Y luego lo mandan a Mexicali. Y ese proceso es como de dos meses. Por eso así como que. Siempre un paquete va a llegar primero al centro de la república. Así que mejor aproveché para pedirlo a una dirección en Estados Unidos. Y llegó súper rápido. Llegó como en una semana más o menos. Y con envío gratis. Simplemente me costó lo de la mercancía. Y más el impuesto de California. Pues sí. Estuvo mucho mejor ya pedirlo así. En el recipiente este. A estar comprando muestras pequeñitas de 60, 70 pesos. Esto me salió mucho mejor. Y la verdad estoy encantada. Según es para iluminar. Pero me llevé la sorpresa de que es de mi tono más o menos. Del tono natural que tengo ahorita. Y me pedí otros polvos para ahora que se acerque el verano. Y que yo sé que me voy a poner más bronceada. Pues igual voy a poder combinar los polvos. Y este ya me va a servir como iluminador. Todas las reseñas que vi para decidirme a pedirlo o no. Tenían razón. Son unos polvos súper finos. Muy bonitos. Te dejan la piel como efecto porcelana. A lo mejor por eso me han visto la piel diferente en los últimos videos. Porque te da como un look más fresco. Yo no creí que hubiera algo mejor que mis polvos de Palladio. Pero estos los superan porque son mucho mucho más finos. Y no tienen perfume. Los de Palladio tienen un ligero olor por ahí. Y estos no huelen a nada, nada, nada. Igual tienen la línea de polvos translúcidos. Y creo que revolviendo tonos tú puedes encontrar tu tono ideal. O a lo mejor ya viene uno para ti. Te dejo abajo el link para que cheques los tonos y todo eso que tienen. Y sí envían a todo, todo el mundo. Pero creo que conviene más a lo mejor ir a la tienda física en Estados Unidos. O bien pedirlos a una dirección que tengas en Estados Unidos. Y te salen mucho, mucho mejor. Y me llegaron en esta cajita los demás polvos y todo eso. Igual pedí una ruedita correctora. Que también está muy padre. La puedes combinar y todo. Y en esa página van a encontrar muchísimo maquillaje profesional para disfraces. Y todo eso por si alguna vez andan buscando. Igual abajo les dejo la página. Porque tienen muchas, muchas, muchas marcas de maquillaje. Pero yo la que andaba buscando era esta de Ben Nye. Es una marca bastante buena. Como les digo, todas las reseñas que vi tenían razón. Es muy buena. Y no está tan cara para ser profesional. Mis respetos la verdad. Y bueno, estas fueron las cositas y recomendados del día de hoy. Espero se hayan entretenido. Mínimo si no les gustó. Que les haya sacado una sonrisa. Que se hayan divertido. Y que hayan aprendido mucho de los tips y cosas así. Recuerda que las formas de pago abajo siempre te las dejo en la cajita de información. Si no entiendes, recuerda que preguntando o leyendo se llega a Roma. Yo aprendí a comprar por internet leyendo y haciéndolo. Muchas veces les he explicado cómo lo hago yo. Pero no sé, como que en cierta parte no me doy a entender. Por eso siempre les dejo la tarea que mejor ustedes lo lean. Para que lo entiendan mejor. Todo es tener paciencia y hacer las cosas para perder ese miedito de comprar. O igual espero haberte dado ideas para que encuentres algo parecido en tu ciudad. Con lo del maquillaje que está súper recomendado. Espero haberte ayudado también si andabas buscando este maquillaje. Pues ya sabes que lo encuentras en esta tienda. Que yo creo que me pediré más cositas porque sí están muy muy buenas. Toda la información de tiendas, links y todo lo que mostré en este video lo encuentras abajo en la cajita de información. Y si te queda alguna duda por favor mándame un inbox a Facebook o un comentario por Instagram. A lo mejor te contesto mucho más rápido. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar hasta el pendiente de proyectos, nuevas ideas, sorteos. Cualquier cosa que se me atraviese por ahí la comento. Tripulación, los quiero mucho y estoy a sus órdenes. Búsquenlo sencillo con estilo y ayúdame a ayudarte que para mí es un placer.